Toda la razón en lo que dice, pues yo no he negado, yo digo que soy una chica trans, yo nunca he dicho que soy mujer, yo se he dicho que soy un niño, un chico, pero también hay que ver en qué forma despectiva, ofensiva y falta de respeto lo dice este... ¿De nombre? Eduardo Verastegui. Eduardo Verastegui, será... Que no tienes conciencia de la época que estamos viviendo, ¿estúpido? O sea, ubícate, vives en una sociedad que está contando una historia, sumérgete en ella para que seas congruente, Eduardo, ¿entiendes? Porque te estás viendo muy ignorante. ¡Habla! ¡Ay, yo quiero el aplaudir! ¡Me encanta lo que dijo Niyurka! Ella puede decir muchas cosas, pero yo me distraigo mucho con el novio. Porque no lo al lado así, yo quiero uno así... Ponchen aquí a Andrea y a Gabriel para que entiendan lo del novio. Yo no entiendo qué te molesta del novio. Se quita, se quita, se quita. Respirándole en la nuca, además. Pero siempre está ahí el novio. Así como que te entiendes así como... Como parece el seguridad. Sí, es verdad, es verdad. Pero sí. Aunque nos distrajo, yo de acuerdo con Niyurka, la verdad. Yo también, con lo que dice Niyurka. La gente la criticó, pero... Se tenía que decir y se dijo. 100%. El Eduardo Verastegui es un doble moral, mi amor, que se la pasa restando el rosario en TikTok y después tirando. El Eduardo Verastegui es un doble moral, mi amor. El Eduardo Verastegui es un doble moral, mi amor. El Eduardo Verastegui es un doble moral, mi amor.